Entre el honor y la deshonra, entre familia y enemigos, entre julio y agosto, una línea será trazada y pintada de amarillo. ¡Corran! ¡Corran! ¡Solten! ¡Solten! ¡Descansen! ¡Descansen! Sé que tuvimos un día difícil, pero estoy seguro de que podremos olvidar. Este mes de julio surgirá un imperio. Hay dos botones detrás de este escritorio. Uno le proporciona energía a la ciudad y el otro libera a los abuesos. Solo busca en su corazón y encontrará la respuesta. Y una familia caerá. ¿Lo fuiste tú? ¡Vivemos, Homero! ¡Vivemos, Homero! La palabra disculpa se usa con frecuencia estos días. 20th Century Fox presenta a Homero. Más, por favor. Marsh. Lisa. Bart. Maggie. El señor Burns. Meeters. Krusty. Borny. Lenny. Carl. Dali. Moe. El abuelo. Apu. Gorgory. Milhams. Rob. Selma. Bobby. Hombre abeja. Willy. Jimbo. Skinner. Otto. Brock. El reverendo alegría. Aquí está el dinero. Y un elenco multiestelar en la película que tardó 18 años en prepararse. ¡Flanders! Siempre hay lugar para uno más en el clan Flanders. Y el destino del mundo. Vendete un hilo. Lindo cerdito. Lindo cerdito. ¡Flanders! ¡Flanders!